Después, a dar un cuento llorando, me fallé, me dio un beso y llorando Y después, de fuego lanzó el amor, y mi gracia sufrió cuando ella pasó Por los vacíos, mi triste y yo, y con sus manos, me dio adiós Y eso es yo, y con sus manos, me dio adiós Y después, de fuego lanzó el amor, y mi gracia sufrió cuando ella 만vote El tiempo va a llegar, tú estás aquí Solo quiero pedir, no te olvides de vos Las cosas que han pasado, yo te cuido Corazón vive de mi amor Lleva de tu corazón Se fue volando el amor Una mañana de invierno se volé Al aeropuerto yo la acompañé Me dio un beso y corazón se fue Se fue volando el amor Y mi rechazó cuando ella pasó Por los vacíos viviste mi amor Y con sus manos me digo adiós ¡Te amo!